Copia. ¿Es que pasa algo? Creo que me quedaré aquí un poco más. Hay muchos más datos que quiero examinar. ¿Seguro que sola estarás bien? Bajar es más fácil que subir. Hablaremos cuando estemos en arriba. Vale, te veo allí. Oye, después de tanta subida, podría bajar planeando. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Solo los...